Esto pasó en Radio Noticias. La verdad que desde que arrancó todo esto de la pandemia, bueno, venimos trabajando bastante, con muchas situaciones de adultos mayores que, bueno, dándole asistencia, contención, ayuda, ayuda psicológica. Nos llaman los vecinos para pedirnos colaboración. La mayoría de los ingresos entran por el 147, donde hay un equipo increíble de chicos trabajando desde las 7 de la mañana, donde canalizan la demanda y nos la pasan a nosotros, a la dirección. Y, bueno, de ahí tratamos de resolverle las situaciones a nuestros adultos, ¿no? Que es bastante importante. Hay muchos viejos en la costa con muchas necesidades, así que les vamos haciendo un seguimiento, dándoles contención todo el tiempo, llamándolos por teléfono, si es necesario todos los días, porque hay muchos que están solos en la costa. Muchos. Y a nosotros nos ha ingresado directamente a la dirección de adultos mayores más de 600 casos directos. Han entrado muchos más al 147 de adultos mayores, pero que se dirigen directamente a la dirección, donde nosotros hacemos contención y donde nos vamos comunicando es esa cantidad. Así que tenemos un trabajo importante, tenemos un grupo de psicólogas y una abogada en nuestra dirección, así que vamos asesorando en todas las cuestiones, porque es general, tanto de alimentos como de remedios, como situaciones personales con familiares que no vienen, que no los acompañan. ¿Y cuáles aparecen como principales demandas? Es amplio. En este momento estamos más que nada con lo que es contención psicológica. Es como que el adulto en este momento, de tantos días de infierno y de soledad, es como que les ha agarrado mucha angustia. Así que, más allá de que les resolvemos mucho tema de recetas o de medicamentos, que también se queda complicado, la parte de contención psicológica es importante en este momento. Directamente nosotros hicimos, a través de la municipalidad, el intendente abrió un canal de voluntarios que se fueron registrando. Tenemos más de 250 voluntarios en registro y ante una situación de emergencia, nos contactamos con ellos como para que nos ayuden a colaborar con algún adulto mayor. Pero eso lo vamos canalizando nosotros y hacemos el contacto directo. Porque siempre tratamos de canalizar con los centros de jubilados. El adulto mayor llama a nosotros, a la dirección o al centro de jubilados, si necesitan hacer compras o alguna gestión directa que requiere de dinero, nosotros hacemos el contacto con el centro de jubilados y la policía local es el que va a la casa del adulto mayor y les hace el trámite. Siempre queremos que esté el personal uniformado en presencia del adulto para que no se generen diferencias, que no vaya cualquier persona a la casa del adulto para protegerlos, ¿entiendes? Sí, para darle mayor seguridad, claro, está bien. Tal cual, por eso mismo, todo lo articulamos cuando es alguna compra o hay que ayudar al adulto mayor, mandamos a la policía que está trabajando en conjunto con nosotros también. Somos Radio Noticias.